Caos vial por el aglomerado de automóviles aquí en las inmediaciones del FEX, en Centro Cívico. Y largas filas, es lo que a estas horas se alcanza a ver aquí alrededor del FEX. Cientos de personas esperando lograr obtener el mejor lugar para el espectáculo de la cantante colombiana aquí en Mexicali. Desde las instalaciones del FEX para lacronica.com. ¡Hector Wanda!